Ay que lindo el amor verdadero Me derrita Vaya entonces tenemos nueve parejas, no eran ocho El camarada ya no puede contar Ocho más uno son nueve, no son ocho Armando Así de que tenemos nueve parejas Pero como dijimos De esas nueve parejas nomás van a pasar cuatro O pasamos cinco Cuatro, cuatro, vale Vamos a ver Entonces acá la contadora tiene los resultados ¿Habrá empates? ¿No habrán empates? ¿Habrán decisiones unánimes? ¿O no habrán decisiones unánimes? Por favor díganme los resultados Desde la última hasta como vayan quedando de primero Vamos a ver Volumen Ya, vayan Tenemos a Marcela y Faye con 23 puntos Eso es Último lugar Estaba contento que iba a ser el primero Son Marcela y la, digo, Faye y la Titoca de Hola chicos Veinticuatro puntos de cuarenta posible Veinticuatro puntos de cuarenta posible Dos por cinta Dos por cinta Por cinta Por cinta Dios, hermano Porque participé Vuela Veinticuatro De treinta y seis De cuarenta posible Vaya Ese es El último lugar Y un aplauso por favor Para el último lugar Luego les sigue Deisy y Armando Con veinticuatro puntos Deisy y Armando Con veinticuatro puntos Descalificados Y luego les sigue Jenny y Pululo Con treinta puntos Jenny y Pululo Con treinta puntos Ok Tenemos Quiero ver Tres parejas Con la misma puntuación Entonces no sé Vaya Con cuántos puntos Tenemos en parte Treinta y tres puntos Tenemos a Alessandra y Seco Elisa y Papi Chuga Bessy y Julio Con Treinta y Cuatro puntos Dos parejas De treinta y cuatro puntos Ok Los jueces Que decidan tomar Vaya Entonces ¿Cuál es el primer lugar? Eh Treinta y cinco ¿Quiénes? Eh Nayeli y Nanó ¡Ah! Primer lugar Ajá Los de segundo lugar De treinta y cuatro Serían Hueva y Saúl ¿Cuántos serían Hueva y Saúl? Eh Treinta y cuatro Treinta y cuatro Y Abby y Garza Treinta y cuatro ¡Uh! Abby y Garza Treinta y cuatro Vaya Entonces Vamos a ver Tenemos aquí Por favor Pase al frente Nano Nayeli Que definitivamente Indiscutiblemente Se lleva En primer lugar Nano Nayeli En esta ronda Vaya Nano Nayeli Primer lugar Luego Pase por favor Las otras Dos parejas De treinta y cuatro Que serían Hueva Y Saúl Y Abby y Garza ¡Uh! 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 Vaya Ahí tenemos Tres parejas Y luego Tenemos Un Triple Empate En el Cuarto Lugar Que estamos Hablando De Estamos Hablando De Alexandra Y Seco Pónganse de pie Nomás Por favor ¿Y qué pasa Con la pareja? Porque no Estaban juntos Estamos Pelearon Ah Pelearon Ya Ya Alejandra Y Seco Y Otra Pareja Con treinta y cuatro Que sería Abby y Garza Ah No 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 Con treinta y tres Vamos Va Elisa Y Chuga Y Besi Y Julio Esto está duro He comprado Entonces Entonces Los compradores Son cabalos Vaya Tenemos Tres parejas Automáticamente Clasificadas A la siguiente Ronda Tres Tres parejas Clasificadas A la siguiente Ronda Tenemos Tres parejas Empatadas Para la siguiente Ronda Y ustedes Nomás Debería De pasar Una Pareja A la siguiente Ronda Que es Que género Armando Cumbia Cumbia De Julio Y ves Si quieren Continuar Os van a ser Como perdedores Y decir No ya No No camarón No renunciamos Dijo camarón A la una A la dos Y a las tres Ya El que me pega Le pega Corre Jenny Sugar Y Mona Están Tan cerca Quieren Quieren Renunciar O quieren Continuar Quieren Continuar Dijo Dijo camarón Vaya A la una Dos Y a las tres Vaya Vamos a ver Seco Seco Y Marcela Quieren Digo Seco Y Alejandra Quieren Continuar O renuncian Como perdedores Continuamos Camarada 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 Ah Ok Entonces Eso Lo pone Aún Un poquito Más Difícil Porque Tenemos Tres parejas Ya Clasificadas Y calificadas Y tenemos Tres parejas Empatadas Y no Avanzaron Porque Empate Y por la misma razón Por tratar de Comprar Sobornadores Ah no Ellos no Ellos fue Por el Aquí tenemos A dos parejas Compradores Sobornadores Y tenemos Una pareja Que la mujer Bailó bien Pero el hombre Parecía Eso Parecía Eso Entonces Esto Me obliga A tomar Una decisión Y La decisión Es la siguiente Pasen por favor Las tres parejas Para el frente Y La decisión Es La siguiente Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Parejas La decisión Del caso Es La siguiente Todos Se clasifican A la otra Ronda Pero Pero Esto No Termina Acá Lo vamos a dejar En suspenso Para otra Gala De Maile Así es De que Tienen Tiempo Para Coordinarse Y Tienen Tiempo Para No Volver A Cometer Los Mimos Errores Que Cometieron O sea En otras Palabras Por favor No Intenten Comprar Al Juece Con paciencia Jueces Están Dispuestos A Acompañarnos A Otra Gala De Baile Otro Día Si O No Yo Si Pero Ya Saben Si Intentan De Nuevo Vamos A imprimir Del Cero Hasta El Cuatro De Nuevo Para Que Tengan Del Cero Hasta El Diez Los Jueces Usted Jueza Están Dispuesta A A Acompañarnos Para Otra Gala De Baile Usted Jueza ¿Está dispuesta A acompañarnos Para otra Gala De Baile? Si Si Juecesito Chiquito Juecesito Chiquito Tiene Sueño Tiene Sueño Juecesito Chiquito Dice Que Si No Dice Que Está Viendo Tik Tok Para Ver Si Mira Más Tuer Que Ahí Entonces Definitivamente Él dice Ahora Por lo menos Ya se Retiró Así es de que Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Aprovechando que está la decoración Y todo listo ya Mañana continuamos con la gala Mañana El sonido Queda instalado Todo Queda instalado Y Aprovechando que el visito no va a la escuela Mañana Mañana Continuamos con esta gala De Baile Así es de que Prepárense bien Y no cometan los mismos errores Que cometieron Ajá Lo bueno Así es de que Vaya Un aplauso por favor a todas estas parejas Que dieron una voz de Para esta gala de baile Las Pasaron a la semifinal Que sería El género Armando Pasaron para cumbia Vaya Entonces Como no Pasaron a sentarse Porque Ajá Vaya Esto nos obliga Que las seis Parejas que están aquí De las seis parejas que están aquí Vamos Primero A dejar Cuatro Y de esas cuatro Van a quedar Dos Y que ese Otro ritmo Armando Punta Punta Así que le encargo Que por favor me consiga Otro ritmo Para mañana Porque de esas dos Que quieren Lo vamos a buscar con Armando Ustedes no tienen que opinar Nada Porque ustedes son competidores Nada más Además que Porque están pidiendo Salsa Merengue Y no sé qué Si no saben Si van a llegar O no van a llegar Así es de que Así es de que Lo siento mucho Pero la decisión La va a tomar El DJ Y yo Ustedes no tienen Nada que opinar Porque ustedes Además son Competidores Como dijo El pop ¿Quién es el juez Aquí? Él Él Vaya Díganle usted Armando ¿Quién es el DJ? Díganle Vaya Entonces Mañana continuamos Con esta gala O sea Mañana para nosotros Y para los sectores Posiblemente va a ser No Lo mismo O sea A continuación Pero no podemos Despedirnos Sin antes Contarles algo Vengan por favor Porque tenemos aquí Que saludar A una suscriptora Que nos anda visitando Que es Sandra Hola Armando Llevelo Armando Por favor Ahorita Deja los brazos De esta luz Ah Si va a faltar En esta lucha Hola ¿Quién es el baño? Ah Espérate un momentito Aguántese 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 Sí Aguántese Llévala Aguántese 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 Vaya Entonces Aquí tenemos A Sandra Y Con Sandra Bien bonito Se le ve aquí Míreme Sentarse Sí Se le ve bien bonita Se quería sentar Bien bonita Es que con nosotros Se le ve bien bonita Ajá Bien chomita Entonces